¿Dónde está la mujer? ¡Vamos a regresar a la noche! ¡Chicas marinas! 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 ¡ No me estoy queriendo, no, quizás no puedo No me estoy queriendo, no, quizás no puedo Y eso es eso No me estoy queriendo, no, quizás no puedo Saludos muchachos, saludos Saludos muchachos Saludos muchachos Saludos señores, saludos. Hoy pasé que la gana me va a olvidar, con un minuto en relación. Si me llamo esto que le hago, no quizás pues tenga amor, no quizás pues tenga amor. Eso es. Al roncito licorabajo, mi mujer es tułava, mi mujer es tu. Si me llamo esto que le hago. Si me llamo esto que le hago. No me llamo esto que le hago. Hay mi jubertad, mi mujer tú me llamo tu cimenta. Hay mi jubertad, mi mujer tú me llamo tu cimenta. Somos en el altar Somos en el altar ¡Ey! ¡Buena hora! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bantamos 15! ¡Eso repito! ¡Adiós! 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 ¡Muchas gracias! ¡Salud! ¡Ey! ¡Sí! ¡Bantamos 15! ¡Bantamos 15! ¡Aquí era! ¡Bantamos 15! ¡Sonido megrí! ¡Es lo�í! ¡Bantamos 15! ¡Vamos 15! ¡Bantamos 15! ¡Bantamos 15! Música 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 Música